Hola que tal amigos como están les habla Six, les quiero comentar que ya por fin tengo código de creador Gracias a ustedes lo pude conseguir, de verdad muchísimas gracias por el apoyo amigos Y espero y de verdad lo usen, el código es SixVaxon, así lo pueden poner en la tienda Y pues espero y me apoyen muchísimo, los dejo con el video, hasta pronto Hola amigos bienvenidos a un video más aquí en el canal de Six, espero y de verdad les agrade muchísimo este video Ya que vamos a utilizar una bull enfocada a lo que es el grito de guerra La protagonista de esta bull es esta Banshee Fuerzas Especiales Que es un héroe que nos potencia muchísimo lo que es el grito de guerra En un 25% de velocidad de movimiento y un 25% en daño con arma La ventaja de equipo que vamos a copiar con este héroe Va a ser lo que es Feliz Navidad para ahorrar un 40% en tiempo de uso de cada habilidad que queramos usar Nos vamos a llevar a lo que es el héroe Jonas y Come Cerebros Que es un héroe que nos va a aumentar el tiempo de uso de lo que es el grito de guerra en 3 segundos Vamos a llevar a lo que es Game Pie Velos para que nos potencie un poquito más la velocidad de movimiento Nos vamos a llevar también lo que es Gata Salvaje para que nos ahorre el tiempo de uso en un 17% con el grito de guerra Vamos a llevarnos a Carlos para que nos de esa potencia extra para que los gritos sean más fuertes y más potentes con las armas Y nos vamos a llevar a lo que es Alcón Centurión para que el radio del grito de guerra sea más extenso Y podamos abarcar una gran distancia para que le demos el grito a nuestros amigos Nos vamos a llevar de artilugios lo que es Adrenalina Y nos vamos a llevar también lo que son las Torretas Para matar a todos los monstruitos que estén cerca de nosotros Y pues en sí eso es todo lo que hay que llevar Vamos a entrar directamente a lo que es la misión del Rey de la Tormenta Y quiero ver que... Bueno, quiero que ustedes vean cómo funciona esto Que está súper chetado la verdad Sí, ahí empezamos todo El Rey me empieza a lanzar una piedra Pero pues ya, la esquivamos fácilmente ¿De qué va esto? Vamos a utilizar el grito de guerra prácticamente en toda la partida Es un pequeño gameplay que ya había grabado con anterior tiempo Pero pues quiero que ustedes vean la potencia de esta bui Ahí describimos rapidísimo lo que es el cristal Y vamos a esperar a que salga el mini jefe Y con este grito todavía le vamos a intentar matar rapidísimo a este men Ya pueden ver los críticos que estoy dando Y todo el daño que le hice realmente a lo que es el mini jefe Prácticamente yo lo maté Mis amigos estaban intentando darle a los cristales Y acomodar lo que son las plataformas Para que podamos movernos por todo el mapa Sí, ahí vamos a acomodar un poquito más Vamos a esperar a que salga un cristal Ahí le doy un crítico súper brutal Dos críticos seguidos Y vamos a llegar a lo que es este El amigo que aquí está muerto Es la personita que le estábamos dando el carry Ah, no miento, es este Black Black era el que estaba ahí tirado Vamos a revivirlo rápidamente Y vamos a seguir pues derrotando a los mini jefes Pueden ver que ahí ya se recargó el grito de guerra Y vamos a usarla una vez más Ahí está el grito de guerra Nos va a tirar un rayo el rey Pero pues igual nos va a matar Pero pues mis amigos vienen por mí Y ya me rescató sin ningún problema Pero lo genial de estos amigos Que aunque tú estés muerto y vuelvas en sí Puedes seguir utilizando el grito Porque dura muchísimo tiempo Pueden ver como todavía alcancé a matar al rey Aunque yo me habían matado Primeramente el rey mítico a mí Y yo alcancé a matar rapidísimo En lo que era el mini jefe También con lo que es este grito amigos Va a ayudarles muchísimo a lo que es el cuerno Lo van a tirar de una al jefe Y van a aprovechar ese mismo grito Para darle con todo a la hora de ya derrotarlo por fin Pueden mirar los críticos que suelta el arma Aumenta muchísimo el daño Más de 3 millones Se está soltando ahí el tiro Cada vez que uno lo da Entonces Pues está súper brutal Para las linces Les aumenta muchísimo el daño Ya que esas linces de por sí Con el salto a mantis Aumenta muchísimo el daño Ahora imagínense Con un grito potenciado Pues va a estar súper brutal Van a matar rapidísimo al jefe Y así ustedes pueden ayudar a sus amigos A derrotar lo que es el rey mítico Y eso sí estuviera súper genial Que estén ayudando a sus amigos Y ahí pueden ver como lo derrotamos Y una Sin ningún problema amigos De verdad espero y de verdad Les guste muchísimo esta bull Que les traje a ustedes Y pues en sí Eso así de fácil Así de sencillo Es esta bull Así funciona Pueden ver que la pueden estar usando Prácticamente todo el tiempo Y sin ningún inconveniente amigos Es algo muy fácil Espero y de verdad Haga sido de muy útil este video Informativo para ustedes Y pues eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!